El Señor de los Cielos, temporada número 9, estreno oficial. Hago este video para decirles que tengo el guión oficial de la temporada número 9 del Señor de los Cielos. Y voy a estar resumiendo los capítulos aquí en este canal oficial de YouTube. Para que te suscribas y para que no te puedas perder así de la trama de esta nueva temporada. Que marcará el destino final de Aurelio Casillas y su familia. Así que suscríbete al canal porque ya mismo voy a estar subiendo los capítulos oficiales del Señor de los Cielos. No como en otros canales que simplemente se inventan todo. Así que aquí mismo como les estoy diciendo se va a estrenar oficialmente el Señor de los Cielos. Así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones que los capítulos salen ya mismo. Así que no se dejen caer en mentiras de otros canales inventándose una trama que no es verdad. Aquí mismo tenemos el guión oficial de la nueva temporada. Así que suscríbete al canal porque esto va a estar impactante. Literalmente vamos a traer el contenido de calidad de la nueva temporada del Señor de los Cielos. Que ya está totalmente confirmada. Esta nueva temporada se va a estrenar en el año 2024. Así que bueno, si no quieres esperar hasta el próximo año. Suscríbete al canal que ya mismo se van a subir los capítulos. Vamos a crear una lista de reproducción en este canal. En el cual vas a encontrar todos los capítulos completos. Así que de mi parte es todo. Nos vemos en el próximo capítulo número 1 de la nueva temporada del Señor de los Cielos. De mi parte es todo. Adiós.